Rituales y ética Y ética Una cosa, 10 mandamientos Es interesante de que en los 10 mandamientos Nosotros nos encontramos Quiero ver si lo puedo mover Ahí se pega Ahí pega con algo Ahí está En los 10 mandamientos Está el mandamiento de De la no idolatría Pero también está el mandamiento De no matarás La idolatría es un pecado Más que todo conceptual Aunque uno lo hace Se tiene que encar O se tiene que apostar delante de un ídolo Pero es un pecado ritual Pero este es un pecado ético Matarás, uno mata a una persona Y lo tremendo es esto de que En los 10 mandamientos Los dos están considerados De la misma ¿Cómo se dice? De la misma gravedad Matar e idolatrar Los dos tienen que morir Pero la idolatría ¿A quién le afecta? A nadie Si yo soy idolatra Eso soy yo Pero es un pecado ritual Entonces el no matarás Entre todos Entonces por eso la gente Yo por eso Y cuando la mente de uno Está forjada En este modo de pensar Cuando yo estudié esto Ahorita Ahora en la mañana Que me levanté Lo volví a leer Y dije Por eso es que yo pienso Como pienso Por eso es que He sido tan forjado en esto Los 10 mandamientos Que por eso cuando dicen No hay pecado grande Ni pequeño Todos son iguales Todos son iguales En diferentes esferas Eso sí Porque Y también en no adulterarás Por ejemplo No adulterarás Usualmente Toma dos personas De estar de acuerdo Pero es un pecado También capital Porque Los adulteros No entran al reino En los cielos Y eso lo dice la Biblia Ya le voy a enseñar Ya le voy a enseñar La Biblia Está en Apocalipsis En el último En el último capítulo 22 Dice Y dijo También dijo Que injusto Dijo Aquí Justicia Bienaventurado Dice Donde está Están las plagas Dice Dice En el 22 Si alguien lo encuentra Antes que yo O en el 21 Me dijo No sé Aquí yo vengo pronto Aquí está Aquí está Ahora están El 22 El 22 15 Ahora Afuera están Los perros Los hechiceros Los inmorales Los asesinos Los idólatras Y todo el que A mí practica La mentira Y los inmorales Es por nadie Y por nadie Aunque ese término Es tan grande Que ahí van Los fornicarios Los adulteros Y todo aquel Que tiene una Una desviación sexual Ahí entra Todos esos Y a donde también Porque también Estén en otro versículo Ah Donde está Vamos a ver Vamos a ver Y solamente quiero poner La cosa de adúltero Como Como Ah El nombre es eso Adétero Le puse yo aquí Es adúltero Vámonos aquí A Santiago Sea el matrimonio honroso Sea el matrimonio honroso Y todo en el hecho matrimonial Sin mansilla Hebreos 13 14 13 4 Porque a los morales Y a los adúlteros Los juzgará Dios Y Timoteo 1 10 dice Para los adúlteros Y los mensuales Para los traficantes De esclavos Los embusteros Y los que juran en falso En fin La ley es para todos Los que están en contra De la sana doctrina Entonces ahí los pone siempre Que tales personas son así Entonces Idólatras Y adúlteros Pone Como una vez más El ritual Y la ética Van mano a mano No es como Lo hemos querido Nosotros a veces Separar La literatura sapiencial Ignora los rituos Y se concentra En virtudes universales Y este el ejemplo Es Job 21 al 31 Benzira ¿Se acuerdan ustedes de Benzira Cuando estudiamos de todo eso? Benzira Y el testamento De los 12 patriarcas Benzira Y el testamento De los 12 patriarcas Benzira Y el testamento De los 12 patriarcas Enfatizan Más la Torah Y esto En siriaco Porque hay Benzira En siriaco 24 Habla de eso 24 Pero Hablan de virtudes Universales también Tobí Aquí empiezan ya Los de otro camón Sigue las reglas De purificación De la comida Y esto lo hace Porque es bien chistoso En el 5 al 12 Pero en el hecho de muerte No observa ninguna ley ritual Pero da instrucciones Eso está en el 4 34 40 Da siempre instrucciones Virtudes ¿Cuáles eran los mandamientos Más importantes? Era una pregunta ¿Qué los judíos hacían? Y esto lo encontramos En Mateo 22 Bueno y específicamente Aquí va Porque le hacen la pregunta Al señor dos veces Esto Bueno En los otros evangelios Como he dicho Esto suena muy parecido A Gilel Gilel Había dicho algo Algo similar Amarás al señor Con todo tu bien Y al prójimo Con ti mismo Por eso Jesús Como que se está agarrando De Gilel Y de Shemay A cada rato Porque de Gilel Agarra de esto Y Shemay Agarra su posición Sobre el Sobre el divorcio Que es bien controversial Porque Al decir Jesús Aprendió a estas personas No, no creo Pero si sabía de ellos En Hechos 15 Aquí está Hechos 15 Hechos 15 Se enumeran Los mandamientos esenciales A observar Que suenan muy similares A los que los Insurrectos De Barcocpa Seguían Y vamos a leer eso En Hechos 15 Que es lo que les pide Que simplemente Se Como se llama Se abstengan Se abstengan de algo Hechos 15 Y esta al final Te dice Bien hermanos Escúchame Si me has puesto Que Carta El 15-22 Entonces los apóstoles Y los ancianos De común acuerdo Con toda la iglesia Decidieron escoger Algunos de ellos Y enviarlos a Antioquía Con Pablo Y Bernabé Escogieron a Judás Llamado Barzabás Y a Silas Que tenían buena reputación Entre los hermanos Con ellos Mandaron la siguiente carta Los apóstoles De los ancianos A nuestros hermanos Gentiles En Antioquía Siria Y Cilicia Saludos Nos hemos enterado Que algunos de los nuestros Sin nuestra autorización Los han inquietado A ustedes Alarmándoles Con lo que les han dicho O sea Y la tradición oral Por eso les tienen que escribir Miren que esto es otro Disculpad Luis Pero esto es otra cosa La sola escritura Así que común Alarmando lo que nos han dicho Así que de común acuerdo Hemos decidido escoger Algunos hombres Y enviarlos a ustedes Con nuestros queridos hermanos Pablo y Bernabé Quienes han arriesgado su vida Por el nombre De nuestro Señor Jesucristo Por tanto Le enviamos a Judas Y a Silas Para que les confirmen Personalmente Que les escribimos Nos pareció bien Al Espíritu Santo Y a nosotros No imponerles a ustedes Ninguna carga Aparte de los siguientes requisitos Abstenerse al sacrificio De los ídolos De sangre De la carne De animales estrangulados Y de inmoralidad sexual Bien harán ustedes Y evitan estas cosas Con nuestros mejores deseos Cuatro cosas ¿Cuál es el más grande mandamiento? Amarás al Señor Y amarás al próximo Como a ti mismo Pero aún siguen diciendo ¿Qué cosas son las que tienen? ¿Qué mandamiento tenemos que guardar? Explicado a los ídolos De sangre De la carne De animales estrangulados Y de la inmoralidad sexual Le ponen cuatro Cuatro cosas Que ellos deben de hacer Para poder así Ser aceptados totalmente Dentro de la comunidad Nueva comunidad Que se está haciendo Que es la iglesia Dice aquí Dani Es interesante Que Pablo En Efesios 5 Coloca la avaricia Que es idolatría Al mismo nivel Que la inmundicia Porque con certeza Sabéis esto Que ningún inmoral Inmaduro o avaro Que es idólatra Tiene herencia En el reino de Cristo Y de Dios ¿Ya ves? Entonces Esto de que consideran Unos versículos O unos mandamientos Más importantes que otros Ya está presente Dentro del judaismo Al segundo templo Jesús La pregunta que le hacen A Jesús No fue una pregunta Que a alguien Se le salió No Es una pregunta Que estaba siempre presente La vemos de vuelta En Hechos 15 Que ellos Como querían Dar los más mínimos Requisitos Y Pablo estaba de acuerdo Con ellos Pablo que dice Que no hay que guardar la ley Estaba de acuerdo con ellos Y él es el que iba a la carta ¿Verdad? Entonces ¿Qué es lo que Pablo estaba entonces Después En sus libros Estaba oponiendo? Los libros Los libros ¿Qué es lo que Pablo Estaba oponiéndose entonces? Las obras de la ley ¿Qué eran? Si él mismo Aprobó Estas obras de la ley No comer Estrangulado La inmoralidad sexual Apartarse de los ídolos De la idolatría Entonces ¿Qué es la ley Que se está Oponiendo Pablo? Cosa que Ahora no lo vamos a saber ¿Qué es la ley ¿Qué es la ley